Hola, muy buenas a todos. Encantado de estar con vosotros hoy para una sesión de Tech House en el streaming de Paradise Live gracias a toda Andalucía que está mirando, a los José. Y nada, empezamos con el sonido. Espero que disfrutéis para hacer este confinamiento un poco menos largo y a disfrutar con la buena música. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.